Pero la compa, mire el efecto que le toma y la manera como baja acerca de la figura del arquero, lo hacen un muy buen gol y le prepara, prepara, no hay quien le estorbe y toca para que le pegue. Creo que luego, con toda intención hasta el segundo palo es altísimo el hombre que remata, pega en el palo, le sorprende a Mario Rodríguez, le quiere tener un manotazo y lo termina pues metiendo de esta forma, no era fácil resolverlo.